Solicita Consejo Indígena consultas sobre la iniciativa de ley de seguridad interior en México. Marchan activistas en Argentina contra la Organización Mundial del Comercio. Otorgó CIDH medida cautelar a comunidades de Cuninico y San Pedro en Loreto, Perú. Le recibo con gusto en este informativo. Acompáñenme a conocer los detalles de las noticias. Mi nombre es Marcela Zamudio y le presento Información Derecho Humanista. El Comité Técnico de Consulta del Mecanismo Independiente de Monitoreo del Estado de México de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, respaldado por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, emitirá un pronunciamiento sobre los derechos de las personas con discapacidad ante la necesidad urgente de concientizar a la población en general, así como a las autoridades respecto a la atención que deben brindarles. Se propuso elaborar un documento en el que se exponga la legislación estatal nacional y la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad a fin de difundirlo y presentarlo cuando sea necesario, ya que a pesar de que la normatividad existe, muchas personas la desconocen o hay resistencia para aplicarla. Integrantes del Consejo Supremo Indígena de Michoacán solicitaron al Senado de la República a través de una carta respeten su derecho a la consulta libre, previa e informada sobre la iniciativa de Ley de Seguridad Interior por considerar que es violatoria a sus derechos colectivos, inconstitucional y militariza el país. Dicha misiva estuvo firmada por autoridades civiles, comunales y tradicionales de las comunidades originarias de Pichátaro, Urapicho, Aranza, Apo del Rosario, San Andrés, Ciróndaro, Tiríndaro, Rancho Seco, Siragüen, Santa Fe de la Laguna, Sicuicho, San Ángel, Surumucapio y Cheranástico. La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco acompañó y dio apoyo por primera vez a la Caravana de Madres Centroamericanas 2017, 4.000 kilómetros de búsqueda, resistencia y esperanza, que durante tres días permaneció en Jalisco. Visitadores, personal de la Comisión y su titular, Alfonso Hernández Barrón, así como integrantes de las diferentes organizaciones de la sociedad civil, les dieron la bienvenida a 47 madres y padres en el Centro de Reinserción Social Preventivo de Puente Grande, donde se realizó la primera actividad. El titular de la comisión reconoció el trabajo, el esfuerzo y la lucha de las madres y padres de la caravana, así como al movimiento migrante mesoamericano que hace posible que esta procesión se realice desde hace 13 años. Diferentes organizaciones realizaron un llamado a marchar este martes en Argentina para alzar su voz contra la decimoprimer conferencia ministerial de la Organización Mundial del Comercio que se realiza por primera vez en el país, ya que consideran que esta organización intenta darle continuidad a una agenda que ha profundizado el atraso de los países latinoamericanos. Los miembros del movimiento Confluencia Fuerza OMC, organizadores del evento, indicaron que en el acto de protesta se unirán organizaciones sociales, políticas, campesinos, obreros y representantes de los pueblos originarios. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorgó una medida cautelar el 2 de diciembre de 2017 para proteger la vida e integridad personal de los pobladores de la comunidad de Cuninico y San Pedro en Loreto, Perú. El asunto se enmarca en una solicitud de medidas cautelares presentada a favor de un grupo de varias comunidades presuntamente afectadas por derrames de petróleo crudo en la Amazonía peruana en diversos tramos del oleoducto norperuano. Tras analizar las alegaciones de hecho y derecho presentadas por las partes y la información obtenida en la visita a la zona en julio de 2017, la Comisión consideró que la información disponible demuestra en principio el cumplimiento de los requisitos de gravedad, urgencia e irreparabilidad contenidos en el artículo 25 de su reglamento. Esto es DHWeb Noticias, lo esperamos cada día para presentarle lo más relevante en materia de derechos humanos. Hasta la próxima.